Jesús Jesús No me dejes nunca Jesús Amigo y compañero Jesús Acérta mi ofrenda hacia ti Tú yo siempre quiero ser Jesús No me dejes nunca Jesús Amigo y compañero Jesús Acérta mi ofrenda hacia ti Tú yo siempre quiero ser Cuando a veces no sé dónde ir y sin fuerzas vuelvo a ti Tu abrazo de amor me recibe sin saber Cuando a veces no sé dónde ir y sin fuerzas vuelvo a ti Tu abrazo de amor me recibe sin saber Jesús Jesús No me dejes nunca Jesús Amigo y compañero Jesús acepta mi ofrenda hacia ti Jesús Tú yo siempre quiero ser Jesús 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 Jesús